Música Yo he estado en una empresa toda la vida y me despidieron con el tema de la crisis y demás y la verdad es que estaba muy perdida. Os encontré, afortunadamente, y me habéis enseñado desde hacer un currículum que no sabía hasta potenciar mis cualidades para buscar empleo, hacer entrevistas de trabajo, o sea, ha sido una labor continua durante bastante tiempo. Me diste la oportunidad de sacarme un título de auxiliar de cocina que aquello ya potenció un poco para estudiar, me potenció para estudiar y para creer más en mí misma. Gracias a vosotros, pues, me siento una mujer nueva con mucho ímpetu, creyendo en mí y con muchas ganas de hacer cosas y de trabajar. Pues que continúen la labor que hacen, ya no solamente a nivel profesional, es incluso a nivel emocional, de decir todavía servimos, nos podemos abrir camino y aprender muchas cosas más. Música 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 Música